La familia Guamá Es amor Todos vuelven Ay mi amor, ay mi amor Necesito de que no vienes a mirar Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ay no vuelvo a olvidar Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ay no vuelvo a olvidar La gente de Chapi Quiero seguir a Rojas Llegó Laura Bozo 7 de Octubre Laura Bozo Ay mi amor, ay mi amor Necesito de que no vienes a mi amor Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ay no vuelvo a olvidar Tantos días, tantas noches Hemos pasado, ay no vuelvo a olvidar Que esperes Ay mi soledad Que no quiero sufrir más Por ella Estoy sufriendo Ay mi soledad Que no quiero sufrir más Por ella Estoy sufriendo En mi soledad, ya no quiero sufrir más Por ella, estoy sufriendo En mi soledad, ya no quiero sufrir más Por ella, estoy sufriendo Por favor, y creo que sí Somos Además Ahí están las paranas musicales Ahí si me lo prendes porque no llega nada por acá